Con Virgo se trata también de establecer algunos temas de prosperidad. Virgo cumple en unos meses donde ya dos juegos de eclipse han pasado. Tenemos uno ahora en el mes de enero, un par de ellos, tendremos un par de eclipses en el mes de julio. Todo eso es pre-cumpleaños de los Virgos. De manera que con la energía tan fuerte en la mochila, en el morral, en la maleta que llevas, podrás triunfar. Confiamos en la divinidad y confiamos también en nuestro propio esfuerzo. Que la laboralidad tuya sea productiva a partir de este eclipse. Es lo que los astros marcan y es lo que lograrás si trabajas como debe ser, amado Virgo. La moralidad con protagonismo y prosperidad que viene a consecuencia si naciste bajo el signo de Virgo. Por la luz de este eclipse, hasta los que vendrán.